Los salones de la Sociedad Democracia acogían en la mañana de este martes la entrega de las becas Mercedes Medina, que cumplen ya 10 años. La entrega de becas Mercedes Medina es el acto insignia, el acto más importante que desarrollamos en la Asociación Mercedes Medina. Desde hace 10 años, año tras año, acudimos a la entrega de las becas como el acto más importante. Y lo más importante son, evidentemente, ustedes los becarios. Como saben, la Asociación Mercedes Medina ya supera los 40 alumnos que han sido agraciados con las becas Mercedes Medina. Gran parte del mérito de estos 10 años entregando becas a excelentes estudiantes lanzaroteños, pero con escasos recursos económicos, corresponde a las empresas patrocinadoras. Hace 10 años empezamos una pequeñita empresa con una bequita, pero ya hemos incorporado a las grandes empresas de la isla, lo cual les agradezco a cada uno. Y además les voy a pedir más, eso lo proponía Juan, ¿por qué no llegar a 25 becas dentro de un año, de dos o de tres? Entonces, nos vamos a comprometer, ya uso un poco de mis compañeros. Cada uno tenemos que buscar a cuatro empresarios más que pongan, que no nos cuesta tanto y son talentos que no perdemos. O sea, egoístamente nos interesa colaborar en este empeño para que todos los talentos de la isla tengan la oportunidad de aportar valor a nuestra sociedad. Al acto acudieron algunos de los becados, desde la última hasta el primero que la recibió. Quería dar las gracias y decía que este apoyo no solo es económico, sino también moral, porque representa para nosotros una segunda familia que te hace sentir tan cerca de casa, incluso para los que estamos tan lejos como es mi caso en Valladolid. Tuve la suerte de ser el primer becado y ser el primer graduado de este tipo de beca y decir que gracias a ella pude culminar mi estudio de grado en Derecho. Y me gustaría decir que lo importante no es la beca en sí que te da la asociación, sino el seguimiento que hace de la beca. No una beca al uso que te da un dinero, en este caso una mensualidad, sino el seguimiento que te hace al estudiante, de cómo va la beca, si hace faltar una más ostra necesidad, aparte que no sea económica. La propia hija e impulsora de la asociación Mercedes Medina se mostraba emocionada al hablar de esta reconocida docente. Me emociono pensando que diría a mi madre hoy. A ella le importaba todo lo que era formación, desde la persona que venía a pedir a mi casa, decirle para qué lo quería, si lo necesitaba, hasta la persona que preparaba una oposición o que tenía que salir fuera y tenía que buscar ella los medios a ver cómo se podía resolver aquello. Y creo que algo de eso me ha quedado y por eso también quiero aprovechar para dar las gracias a ella y a mi padre. Al acto acudieron diversas personalidades, entre las que destacaba el consejero de Cultura del Cabildo Lanzarote, Alberto Aguiar.